Con la unidad móvil de esterilización, las personas en condición de vulnerabilidad y escasos recursos en 33 municipios del Valle del Cauca han podido esterilizar a sus animales de compañía como perros y gatos, evitando así la reproducción de estos mismos, lo cual posteriormente en algunos casos terminan siendo abandonados. Nosotros hacemos la coordinación con las direcciones locales de salud y la dirección local de salud se encarga de hacer como un registro previo, como una entrevista a las personas, se busca niveles 1 y 2 del CISBEN o estratos 1, 2 y 3 y también se busca impactar mucho población rural o rural dispersa. Entonces, como el bus es muy grande y no alcanza a llegar a zona rural por el desplazamiento que se le dificulta, las direcciones locales de salud traen a estas personas, o sea, les facilitan el transporte y las traen a cabecera municipal y nosotros hacemos la intervención. Desde el 2015 esta unidad móvil recorre los municipios de categoría 4, 5 y 6. Para este año llegará a 33 municipios dado que Cartago pasó a ser categoría 3. Una perra puede tener dos partos al año, si yo intervengo una sola perrita son dos partos al año que no va a volver a tener, haciendo un promedio que tenga cuatro bebés, ocho bebés, entonces evito ese comportamiento indeseable de agresividad, de montar a las perritas y de que se escapen de la calle y evito ese comportamiento, esa procreación descontrolada y mitigo impacto de manera directa a la población de animales en abandono y de población de calle, que estén rondando en la calle o que estén libres en la calle. A la fecha ya son 21.068 felinos y caninos que han sido esterilizados en el departamento a través de la intervención de esta unidad móvil que cuenta con dos quirófanos en su interior.